¿Qué tal amigos de Diario Deportivo? Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de el resumen semanal con lo mejor del deporte en Ciudad Juárez, saludo con el gusto de siempre a Jesús, Jesús, muy buenas tardes. Carlos, amigos, buenas tardes. Más adelante estará con nosotros nuestro compañero Sergio Arturo Duarte tratando el tema del deporte estudiantil, pero vámonos rápidamente con los indios de Ciudad Juárez en el campeonato estatal, vamos a informarles de lo que ha sucedido con esta pizarra, la gente nos ha preguntado a través de las redes sociales por qué no ha funcionado y bueno Jesús, pues no ha estado en funcionamiento lo que viene a ser una ayuda para la gente, ¿no? Sí, esta última serie ya fue la caboce, Carlos, no estuvo en ninguno de los tres partidos porque en el caso de Parral cuando se jugó aquí en contra de Mineros, en el juego en Neural y luego contra Manzaneros de Cuauhtémoc, la pizarra estuvo encendida al menos el día domingo, esta serie pasada en contra del equipo de Faraones no sucedió. Y platicarles que bueno, todo se debe a que la luz refleja mucho sobre los receptores al momento de que el pitcher lanza la bola, por eso en las noches no se utilizaba, se utilizaba únicamente los domingos, ya tampoco se está haciendo así, aparentemente la solución va a ser cambiarle los focos para que no den tanto brillo o bien ponerle por ahí una malla que quite precisamente el reflejo, pero bueno, vamos a ver cómo se soluciona este asunto de la pizarra. Finalmente estamos viendo aquí a Carlos El Chori Lascano, uno de los legendarios jugadores de los indios en el dos mil, el último campeonato en el lanzamiento de la primera bola el día viernes y este Servando López, abridor de ese partido del viernes, Jesús, que bueno, pues sigue siendo redituable Servando para la tribu, ¿no? Así es, Carlos, amigos, ¿quién diría Carlos que el día viernes, al verlo salir a a trabajar el día viernes en el primero de la serie en contra de Faraones, Servando López iba a convertir en el hombre más importante de indios en esta serie, ya que fue el único que pudo entregarle la la única victoria, valga la redundancia, al equipo de de los indios en contra del nuevo Casas Grandes, un trabajo de ocho entradas completas, Carlos, como tú muy lo mencionas, le reditúa en esto a indios, que a la postre fue la única victoria que alcanzó. En tres hombres saca esa primera entrada Servando López y rápidamente los indios hacían daño al picheo de los Faraones con tres carreras en la primera entrada, empieza la fiesta ofensiva Héctor el Chino Cano con un limpio triple y bueno, pues ahí poco a poco los indios fueron construyendo esa ventaja de tres carreras que parecía todo sería sencillo, no solamente en este juego, sino en el resto de la serie, sin embargo, pues, qué sorpresa que los Faraones finalmente se llevan dos juegos de aquí de la frontera, ¿no? Sí, mira, y el error este es precisamente el que le trae la carrera indio, la de la quinela por parte del de Guadalupe Quintero. Sí, Carlos, es verdad, parecía que los números inclusive fríos, esos que muchas veces no hablan aquí en este robo, también me parece que hay un error ahí de Mario Gómez que produce, que efectúa que el jugador que llega a segunda, que es Lupe Quintero, se vaya a tercera, indios parecía que tenía todo la ventaja de tener a un equipo que en el papel se se veía débil. Se veía débil, aquí Juan Pedro Plasencia con imparable al Jardín Central produce la carrera número dos, después Edgar Jiménez con otro imparable que pone corredores en primera y tercera, acercaría a Juan Pedro a la registradora y ya después llegaría por conducto de otro hit sencillo de Josué López. Sí, mira, así fue como Indios construyó más o menos lo que fue este partido el día viernes, son tres carreras en el primer inning, Carlos, importante, luego apareció el equipo de faraones a la ofensiva en la tercera entrada, lo veremos más adelante, pero insisto, yo creo que el trabajo de la confianza que te da tener un serpentinero como Servando López, que te trabaje ocho inning de nueve, pues es un camino que ya prácticamente te pone del otro lado. Y que Servando siempre nos tiene acostumbrados que va de menos a más en esta entrada, vemos cómo se mete en problemas, ¿por qué? Porque después de dar una base por bola, su cuadro le comete un error, pero poco a poco, bueno, pues fue consolidándose y este, lo que sucedió en esta entrada es el reflejo de todo el partido, porque duró ocho, ocho entradas completas. Aquí, bueno, pues los indios seguían atacando y como, bueno, pues logran poner corredores en posición de anotar, sin embargo, también aquí empezó el síntoma de toda la serie, donde, bueno, pues con corredores en segunda o corredores en tercera, no podían producir, y finalmente eso les cuesta la serie, ¿no? Sí, mira, Carlos, la pregunta sería, ¿qué está pasando? Aquí vemos una base por golpe que le da, es Alberto Tobal, que está ya en la. No, no, este es. No, es Servando López, es la misma entrada. Carlos, ¿qué está pasando con el equipo de indios en eso que tú señalas sobre, yo me imagino yo que por lapsos del partido se ve que caen en excesos de confianza. No, lo que sucede es que bueno, pues el béisbol, como lo hemos platicado muchas veces, es de ajuste, esta es una de las carreras de los farol de Casas Grandes, y bueno, pues cuando los indios tienen corredores en posición de anotar, no está llegando el batazo oportuno, el batazo productivo, se está dejando de hacer carreras, y son situaciones que al final de cuentas el rival aprovecha, y bueno, pues va ahí teniendo cerquita a los indios en el marcador, y bueno, aquí en el caso del viernes no fue lo que sucedió, porque los indios finalmente pudieron conservar esa ventaja debido a la buena actuación de Servando López, bueno, pues en los juegos del sábado y domingo no fue así, aquí vemos, fíjate cómo con Juan Pedro en la tercera base nuevamente desaprovechan el quinto y el sexto bat, la oportunidad de producir una carrera, y volvemos a decir, es el reflejo de lo que sucedió, lo sucedió en toda esta serie, ¿no? Te digo Carlos, porque no aparecieron para nada los batazos que han conectado tanto Edgar Jiménez, como el mismo José López, que son hombres que están ahí en el line-up arriba, hombres que ya han conectado cuadrangular, inclusive José López lleva tres y Edgar Jiménez dos, habrá que esperar a ver la reacción en esta semana en los entrenamientos. Aquí está una carrera más de los indios producida por este sencillo, y que bueno, pues aumentaba la ventaja al equipo de la tribu, mira, fíjate esta situación de Velázquez, el clasificado, como después de pegar un elevado, se queda parado viendo el viaje de la pelota, no es agresivo, no busca llegar a avanzar más base, únicamente le alcanza para un doblete, bien pudo ser un triple, aquí después de ese doblete, Mario Barraza es pasado intencionalmente, y si con este white pitch avanza a la tercera base Juan Velázquez, nuevamente Ponche aquí al siguiente bateador, que es César Cano, y bueno, pues sigue los indios teniendo problemas para producir, ¿no? Sí, la situación de los menores, Carlos, también habrá que señalar lo que Germán Leiva trata de aquí ya está la carrera que se produce con un white pitch, o sea, no es producida por un bateador, se le acredita porque, bueno, así lo marca el reglamento, pero la verdad es que no llegan con batazos las carreras de los indios. Y te decía, la cuestión de los menores, Carlos, ha estado trabajando constantemente con dos que son César Cano, y el caso de Saúl Ávila, me parece que no están combinándose, es decir, el propio jugador menor no es tan bueno a la defensiva como lo es a la ofensiva. No, lo que sucede es que bueno, pues, ha sido más efectivo con el bat, el Saúl Ávila, sin embargo, su posición es la tercera base, un lugar que está ocupado por Mario Barraza, el día sábado a Saúl lo meten al jardín izquierdo, aquí vemos otra carrera más con la que los faraones se acercaban en el marcador, ya en la parte alta de la novena entrada, y sería todo el daño que los faraones le hicieron a los indios, ya para dejar el marcador definitivo 5-2, y el resto del trabajo a Germán Catarino Jesús. Sí, fue finalmente quien se acredita el salvamento, lo hace bien el chamaco, sale triunfante en esta entrada, en la parte baja ya de lo que fue el noveno inning, situación adversa que se vio luego un día antes, como lo vamos a ver hoy. Sí, aquí ya esto es el festejo de los indios de esta primera victoria, una más en casa, y este es Aarón Aguilar, el pitcher que bueno ya vuelve a ser abridor los días sábados, y que bueno pues también ha ido mejorando poco a poco, aunque de repente se mete por ahí en ciertos problemas, algunos por malos picheos, otros por errores de su mismo cuadro, pero bueno pues en este partido Aarón Aguilar, mira vemos aquí como una rola a él mismo que puede haber sido un doble play, en el caso de Oscar Sigala, no encuentra la segunda base, y finalmente bueno pues no logra la doble matanza, sin embargo pues ya Aarón Aguilar con su picheo efectivo logra sacar esta primera entrada. Sí, mira, en el caso de Aarón Aguilar, Carlos, que se va del partido con el juego ganado, es decir, hace un buen trabajo hasta donde el recurso se lo permitió, porque hay que recordar que se retira Carlos en la en la entrada que lo que lo quita el alto mando ya con más de cien disparos al plato, creo en la quinta entrada. Y este es Adrián García ante los picheos de el joven Felipe Hernández, un lanzador de bastante calidad, Adrián García debuta el sábado en este campeonato estatal, su presentación es buena, ¿por qué? Porque lo hace con un imparable, después Germán Leiva lo manda al robo, sigue siendo la estrategia de Germán, la agresividad en las bases, y ya con Adrián García en la tercera base, Lupillo Quintero recibía pasaporte aquí, a partir de este momento Jesús, los indios empezaban a construir lo que parecía otro rally, ¿por qué? Porque se llenaba la casa, sin embargo, otra vez no iba a llegar el batazo oportuno. Sí, no aparece Carlos, y lo que le mencionaba de Adrián García, señalar nada más que él llega como el primero en el bate, o sea, imagino que llega con buenas credenciales, o lo presentan, se lo venden muy bien a Germán Leiva, y lo ponen ahí al principio en el bateo. Sí, no lo conocía, pero lo estuvo trabajando ahí en la semana, se dio cuenta de sus virtudes, después de forzar al mismo Adrián García en home, bueno, vino un elevado ahí a las paradas cortas, y finalmente el ponche a Héctor el chino cano, con lo que los faraones Felipe Hernández colgaba un cero en la pizarra. El caso de Felipe Hernández Ortiz, el hijo, porque recordar que Felipe Hernández Muñoz había estado un día antes, que es el papá. Sí, así es, fíjate que un dato curioso, juegan padre-hijo, ahorita vamos a ver un poco de las actuaciones de Felipe Hernández, papá, esta es una jugada muy muy controversial, donde bueno, Mario Barraza discutía con el umpire, porque él alegaba que sí había tocado al corredor, vemos aquí como sorprenden fuera de la segunda base al corredor de los faraones, Óscar Sigala va a la tercera base, con mucho tiempo Lupillo, este Mario Barraza recibe la pelota, lo toca en la espalda, sin embargo, para el umpire fue safe, y aquí empezó la discusión con Germán Leiva, ¿no? Sí, que tuvo que saltar a Edel del calentadero este, del dugout, perdón, mismo Germán Leiva y el otro, este Darón Soto, porque se puso verdaderamente angustiante la situación con Mario Barraza, que no lo podía creer, pero en fin, son jugadas de apreciación, Carlos, el béisbol es así, también, y recordar que algunas de ellas, y si se altera, inclusive más el entrenador, el mismo jugador, pueden ser este corrido del campo. Sí, pueden ser expulsados, y por eso es la función de los managers de llegar y quitar rápidamente a los jugadores en las discusiones, y bueno, también los faraones desaprovecharon ciertas oportunidades en las primeras entradas de este encuentro, vemos ahí a Arón Aguilar, cómo salía de un nuevo problema, festejaba de esta forma, porque sabía que era una situación complicada por esa marcación, y bueno, pues aquí estamos viendo cómo se construye el rally de los cines de Ciudad Juárez, Mario Barraza con un doblete, ¿no? Sí, así es, Mario Barraza con doblete, y luego es ayudado por un Walpich, llega a la antesala, como lo vamos a ver ahorita. Sí, se le va la pelota al receptor, y bueno, pues ahí Mario Barraza ya ha instalado en la tercera base. Oscar Sigala recibe la base por gola finalmente, y Esaúl Ávila con el rol al cuadro produjo la primera anotación. Sí, con un rodado que bueno, pues intentaron sacar ahí a Mario Barraza, sin embargo, el tiro fue malo, el receptor se tuvo que estirar por la pelota, no llegó, y después en un engaño de toque de Adrián García, pega imparable al central, se le pasa la esférica al jardín central, y bueno, pues es un corredero en las bases, todo mundo pedía que dejaran correr a Adrián García hasta home, sin embargo, Germán Leiva juega con el libro, ¿Por qué? Porque permite que no le hagan el primer out de la entrada, ni en la tercera, ni en home, y esto va a redituar después, en esta situación, en este elevado que produce la carrera de Adrián García. Juan Pedro Plasencia. Juan Pedro Plasencia, la carrera número cuatro, cuatro cero, era la ventaja de los indios, otra vez construían un marcador que parecía favorable, y que bueno, pues con el trabajo de Aarón Aguilar, sólido en el picheo, bueno, pues todo pintaba para una segunda victoria. Sí, mira, Aarón Aguilar en la tercera entrada, Carlos, había realizado setenta y seis lanzamientos, imagínate, ya en la quinta, que es cuando lo retiran del montículo, se va con más de cien lanzamientos, esa fue la razón por la cual Aarón ya no estuvo ahí. Sí, si bien es cierto, estaba haciendo muy buen trabajo, mucha gente se preguntaba por qué únicamente hasta la quinta entraba, bueno, pues a razón de que tenía ya más de cien lanzamientos, es retirado, y ya la responsabilidad tenía que caer en el picheo de relevo. Los faraones seguían buscando, seguían intentando, y bueno, pues en esta desafortunada jugada para Adrián García, desconocimiento del bote del campo, al ser su primer juego, deja que le bote la pelota muy cerca, y finalmente es muy alto el bote, lo pasa, y es como los faraones logran anotar dos carreras en esta entrada. Sí, en el cuarto inning, en la cuarta parte alta, que es el único daño que recibe concretamente Aarón Aguilar, se va, como insisto, con el juego ganado cuatro carreras por dos, pero mencionabas el picheo de relevo, Carlos, sin duda alguna, el talón de Aquiles, y es lo que tiene ahorita Indios, encendido los ojos rojos. Y vamos a ver aquí, ya Aarón Aguilar en la quinta entrada se despide, sabía que era lo último de él, todavía, bueno, pues los Indios de Ciudad Juárez intentaron hacer daño, aquí tienen otro corredor en la tercera base, pero bueno, pues tampoco se puede producir, primero, ¿por qué? Porque Briseño no batea, sin embargo, en este Wild Pitch, Saúl Ávila intenta llegar a home, y es puesto out, así es que, bueno, pues no llegaría a la carrera, y este es Rubén Gámez, quien, bueno, pues, se le acredita en las dos carreras del empate, un mal trabajo de relevo, ¿no? Sí, mira, lo había hecho bien el chamaco en visita, recordemos en Dorado de Chihuahua, que es cuando aparece, y luego también lo hace con el equipo de Cuauhtémoc, aquí en casa, y gana los dos partidos, no sabemos cuál fue la razón por la cual no sale tan concentrado, Carlos, uno espera como aficionado, que si tú jalas a un pitcher del calentadero, llegue y meta el brazo, porque viene descansado, va a trabajar menos centrada, se supone que en el papel tiene las condiciones para estar ahí, no fue una buena tarde, noche para Rubén Gámez. Sí, mira, Rubén Gámez venía actuando como abridor, si lo recordamos, los días domingo, debido a que Adrián, el Camarón Osuna, estaba por ahí lastimado, sin embargo, ya cuando se recupera Osuna, él pasa como de los, a ser relevista largo, no hace el trabajo, y viene Pascual Campos en su lugar, pero bueno, pues ya prácticamente el daño estaba hecho para este Rubén Gámez, que repetimos con las dos carreras que los faraones anotaron, en esa entrada se empata el marcador a 4-4, ¿no? Sí, mira, Indus va a responder, Carlos, en la séptima y en octava, con una rayita en cada, que sigue siendo poco, para un equipo que ha venido ofreciendo buenas cosas a la ofensiva, viene siendo poco hacer una carrera nada más en cada inning, y sobre todo cuando el juego está empatado, que tienes que ser agresivo, ¿por qué? Porque como lo vamos a ver más adelante, Faraones deja prácticamente tendido en el terreno de juego a Indios. En la novena entrada, ya con Juan Pedro Plasencia, en la tercera, después del imparable de Josué López, llega Juan Velásquez, y con un Texas Heat al Jardín Derecho, es como Juan Pedro anota la carrera número 5, donde bueno, pues ya nuevamente los indios retomaban la ventaja, y bueno, pues más adelante vendría otra carrera más para la tribu, ¿no? Sí, en la novena entrada, Carlos, y un síntoma sin duda de la falta de bateo de indios es este Eder Jiménez, ¿eh? Un pelotero que si bien es cierto, a veces no, tampoco se la lleva de calle, pero es un pelotero que frecuentemente está produciendo o llegando a home, es decir, se envasa, no lo hizo, tuvo una muy mala serie. Este es Esaúl Ávila que logra conectar un batazo entre dos, ahí los jardineros del faraón chocan, la pelota prácticamente se va al fondo del parque y Esaúl Ávila llega a la tercera base, y efectivamente, Jesús, si no batean el tercero, cuarto y quinto bat de los indios, las cosas se complican para este equipo, ¿eh? Sí, mira, y la gente, ya pensábamos que el juego prácticamente estaba dado, vemos aquí llegar a la registradora, la que viene siendo la sexta carrera de indios, que le ponía, no sé si el cascabel al gato, pero no fue así, me parece que de repente esos excesos de confianza, Carlos, son a los que me refiero yo. No, y bueno, pues aquí ya aparecía el trabajo de relevo, estamos viendo a Alberto Tobar, pasaporte, y después recibe imparable, con lo que los faraones colocaban corredores en primera y segunda, después esta jugada de toque, donde bueno, no llega el tercera base, o no baja el tercera base por el toque, lo hace Alberto Tobar, sin embargo, no logra sacar a nadie en las bases, y por ello se llena la casa, sigue al relevo Germán Catarino, que una noche antes lo había realizado bien la labor de relevista, ¿no? Y lo empezó a hacer bien, aquí viene, aquí forzan en home, para el primer out, luego se va a fajar bastante, de manera importante, con el siguiente bateador, que lo poncha, el asunto es que se queda un strike, Carlos, del triunfo, ¿eh? Sí, aquí estamos viendo ya el segundo out, con lo que Germán Catarino se acercaba a un nuevo salvamento, y aquí a un strike, recibe un imparable, el cual el jardinero izquierdo de Saúl Ávila, que no es su posición habitual, se le tira a la pelota, esta pasa, finalmente Adrián García también por ahí, batalla para hacer la cobertura, y bueno, pues los faraones le dan la vuelta a la pizarra, y se ponen siete, seis, arriba. Mirá, y como son las cosas, Carlos, que pareciera ser que Germán Catarino iba a ponerse el traje de héroe, que esa me parece que esa jugada en el error de Saúl Ávila, él quiso también ponerse ese traje, que es muy válido para un joven, finalmente entregó ahí las carreras, que son las del desempate, y aquí vemos una jugada, hasta cierto punto, no sé, risible de parte de Juan Pedro Plasencia, ¿cómo vas a discutir una jugada cuando se te espera que saques la bola del cuadro, ¿no? Sí, bueno, pues aquí fue un rodado al cuadro que marcan out en una jugada cerrada, y ya después, bueno, pues, Edgar Jiménez y José López fueron ponchados y dominados respectivamente, con lo que cae el out número 27 y la primera victoria de los indios, hasta este momento sorpresiva, pero más sorpresivo, Jesús, fue el juego número tres, ¿por qué? Porque nuevamente los indios de Ciudad Juárez volvieron a ser víctima de su falta de bateo, ya no podemos aquí achacarle la derrota en el partido del domingo al picheo, porque bueno, pues, el mantener los scores bajitos, este, les permite aspirar a ganar, pero si no bateas, fue lo mismo, la misma situación, corredores se empiezan a atentar y nunca llegó el batazo. Sí, mira, Adriano Zunas, quien reaparece Carlos en el montículo el día domingo, lo hace bien, me parece que que es ayudado en su momento por la defensiva, pero la falla ofensiva de indios, la falta de bateo, como insistentemente lo hemos mencionado, es lo que los tiene ahorita con una marca, Carlos, que lo desciende del segundo lugar al tercero, seguramente, lo hemos dicho en otros programas, va a estar indios del otro lado, pero el estado anímico y lo que está dejando ver indios en la debilidad del picheo de relevo, también cuidado. Sí, aquí Adriano Zunas, entre batallando y no, logra hacer el trabajo, deja el partido empatado, este, y bueno, pues, finalmente es la falta de bateo lo que no será. Vamos a ver, Jesús, las posiciones, si te parece, de cómo quedaron después de esta jornada, dos derrotas para los indios, el partido del día domingo lo pierden los indios por marcador de tres carreras a dos, y bueno, pues, a final de cuentas, Osuna había dejado el juego empatado una a una, y los faraones ya lograron dos carreras en la séptima, las posiciones son las siguientes, los mineros de Parral, en primer lugar, con marca de catorce, cuatro, que bueno, pues, se mantiene en ese lugar, porque así estaban la semana pasada, los mazorqueros desplazan a los indios del subliderato con récord de trece cinco. Sí, los indios caen en una posición, como lo mencionaba, está en la tercera posición, con marca de doce seis, con igual marca, Manzaneros, que también mantiene ese puesto, también con marca de doce seis. Los algodoneros poco a poco siguen en paso ascendente, ya están ahí dentro de los seis mejores equipos, con récord de once siete, y abajo de ellos, descienden posiciones, los rojos de Jiménez, con récord de nueve nueve. Hasta aquí, Carlos, si el torneo terminara el día de hoy, estos serían los calificados, pero Faraones está ahí todavía en la lucha, con marca y récord de ocho diez, Dorados con seis doce, que me parece a mí que es el equipo que más ha sorprendido. Sí, más ha sorprendido negativamente, ya los soles y los venados en el sótano con cuatro catorce y uno diecisiete, y la próxima jornada, Jesús. Sí, mira, Camargo que viene a Juárez, viene Daniel Yepes, a quien seguramente se le estará extrañando, Camargo en Juárez, Ojinaga, se meterá a la capital para enfrentar a Dorados. Cuauhtémoc estará en delicias, una serie muy, muy interesante, Madera en Parral, seguramente los mineros se llevarán los tres juegues, los tres juegos, perdón, y finalmente Jiménez que visitará a los faranones de Casagrán, otra serie muy interesante porque entre ellos están peleando por ese sexto lugar. Ya está con nosotros Sergio Arturo Duarte, que vamos a platicar de lo que ha sucedido en el deporte estudiantil, concretamente en el plenacional intertecnológico. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, así es, las liebres del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez han culminado su participación en los eventos plenacionales, primero fue en abril en Guatabampo, Sonora, y el mes anterior en mayo en deportes de conjunto me refiero, en Nogales, Sonora, y bueno, desafortunadamente las liebres no calificaron en ningún deporte de conjunto de los que tomaron parte en estas eliminatorias, hablamos del básquetbol ambarramas, fútbol ambarramas, voleibol, sala varonil, y béisbol. ¿Qué sucede en este caso, Sergio? ¿Por qué los resultados, bueno, las liebres generalmente nos tienen acostumbrados a avanzar a las etapas nacionales, y en algunos casos competir por los primeros lugares, ¿no? Así es, y llama mucho la atención este hecho. Creo que se, hay varias situaciones a analizar y que son factores múltiples los que incidieron en que las liebres no, no consiguieran su pase en disciplinas de conjunto. En el caso del básquetbol, bueno, llegaron como las actuales campeonas nacionales y ganadoras de cuatro títulos pre-nacionales al hilo, sin embargo, se les atravesó en el camino Tijuana, uno de los, de los oponentes que en esta zona número uno del sistema nacional de institutos tecnológicos, pues hablar de Tijuana y Juárez es un clásico, ¿no? Bueno, Tijuana, por ahí podremos mencionar que hay un atenuante, digamos, ahí para las liebres, alinearon a una jugadora, Carla Brunet Medina, de, bueno, es jugadora de las Adelitas de la Guach, y del centro, del CENI, el centro estudiantil de estudios superiores de Hidalgo, bueno, una jugadora que en base al reglamento aprovechó eso Tijuana, ¿no? Que puede, estando inscrita en el, en el TEC, puede jugar, aunque tenga más de treinta y cinco años, al contrario de lo que sucede en los eventos del conde, ¿no? Que hay cierta elegibilidad, tanto en, en, en edad, como en años dentro de la universidad, y bueno, en ese caso de las, de las liebres es lo que más llama la atención en el equipo de básquetbol, ¿no? Que quedaron en la, en la orilla, había mucho optimismo en, en ellas, antes de, del viaje a, a Sonora, y bueno, otros casos, digamos, un poco diferentes en el, en el voleibol sala varonil, pues la verdad que el, el equipo era muy, es muy novato, el, el entrenador Lucio Corrujedo batalló mucho para conformar un representativo que, que compitiera verdaderamente, él antes del viaje mencionaba que la escuadra tenía altas y bajas muy marcadas en el, durante los partidos, y así sucedió, también, eh, llegaron a la final, tal vez dieron más de lo que, de lo que se esperaba de ellos, y también perdieron con Tijuana, ¿no? En el caso del, del fútbol, bueno, pues en el fútbol, la verdad que se esperaba mucho más, pero entraron a la competencia a la que solamente el primer lugar califican al nacional en cada disciplina, llegaron y el, y a las primeras de cambio perdieron 4-1 con Mexicali, y bueno, esa goleada marcó el, su despedida, entonces creo que en el, en el voleibol, en el, perdón, en el básquetbol varonil también, llegaban con la, con la idea de sacarse la espina después de haber perdido en semifinales el año anterior contra Nogales, ahora en Nogales perdieron en semifinales, pero con Tijuana, y en fútbol, sóccer femenil, eh, perdieron en semifinales 1-0 por, con gol de último minuto, entonces creo que es una, no sé, los malos resultados, es, eh, lo que aquí llama la atención es que se da en todos los conjuntos, ¿no? Que no es nada más uno ni y que, en contraposición a lo que, lo que sucedía en años anteriores, que al menos uno de ellos calificaba, ahora no, y bueno, hace más de 30 años que no se daba este hecho, y habría que analizar el, cómo van, por ahí mencionaban, la preparación de los equipos, se mencionaba que estos, eh, había sido bueno el trabajo, que la, el, la competencia en la zona 1 es de la más fuerte, de las más fuertes que hay en el país, en esta zona, y bueno, desafortunadamente el TEC de Juárez, habrá las actividades, las autoridades tendrán que hacer un análisis y replantear todo esto, ¿no? Porque, bueno, a nivel tecnológico, hablar del TEC de Juárez, como tú mencionabas, es hablar de protagonismo, ¿no? En, en estas disciplinas. Y bueno, pues, a final de cuentas, llega la última etapa, que es la individual, y ahí los resultados cambian un poco, ¿no? Al menos. Sí, sí, en individual hay una muy destacada actuación de Mónica Mendoza, quien, en natación, quien gana cinco medallas, Humberto Villela, clasifica al nacional, igual que Lluvia Mejía, eh, Fabiola Covarrubias, que ganó bronce el año pasado, hoy gana plata y está dentro también. Entonces, bueno, eh, vamos a esperar los resultados en el nacional a desarrollarse en Puebla, en octubre próximo, con solo los deportes de individuales. Individuales, y que bueno, pues, eh, ya en la etapa nacional, seguramente será un poquito más complicado meterse al cuadro de de ganadores, sin embargo, pues, son los que mantienen esa posibilidad hasta el momento. Sí, sí, está Lluvia Mejía, la misma Fabiola Covarrubias, Humberto Villela, como mencionados, David Aranda también calificó en en natación, Mónica Mendoza, y bueno, por ahí se menciona, Carlos, que el TEC de Ciudad Juárez, para el año próximo cumple cincuenta años, y tiene planeado solicitar la organización de, ya sea de un pre-nacional, o del evento pre-nacional, del evento nacional mismo, entonces, bueno, no queda más que redoblar esfuerzo, ¿no? Y trabajar más, más fuerte, más intensamente, para que los resultados, obviamente, se den, ¿no? Y sean mucho mejores, porque después de esto, pues, ya no hay. De otorgar. De partes de conjunto, ¿no? De otorgarse esa sede, ya sea pre-nacional, y sobre todo nacional, bueno, pues, el compromiso va a ser mucho más importante para que los resultados deportivos sean los óptimos, ¿no? Así es, hay que trabajar duro también, y también, Carlos, hacer un apunte en cuanto a instalaciones deportivas, creo que el TEC de Ciudad Juárez, las autoridades deben preocuparse un poquito más por el estado de las mismas, ¿no? Creo que cuentan con un gimnasio de pesas, pero es muy rudimentario, este, la cancha de fútbol, creo que también necesita una manita de gato, la misma pista, el campo de béisbol. La alberca. Sí, bueno, la alberca es de las instalaciones que más en constante mantenimiento están y que están funcionando, ¿no? El gimnasio igualmente, el de básquetbol, pues obviamente es de los más cuidados, pero sí habrá que mejorar en todos sentidos y trabajar muy duro, ¿no? Para que el el tecnológico de Ciudad Juárez vuelva a los planos que nos tiene acostumbrados a este nivel en esta clase de de eventos en el llamado Intertex. Bueno, pues ahí está el reto para las liebres del tecnológico y Sergio, bueno, pues estará muy al pendiente de lo que suceda ya en el evento nacional. Pasamos Jesús al básquetbol y esta semana únicamente los revolucionarios de Ciudad Juárez tuvieron una actividad en casa, ¿no? Sí, así es, el equipo de las cinditas tuvo doble doble salida, pero el equipo revolucionarios Carlos que jugó fuera y jugó dentro del fin de semana obtiene una importante doble victoria. Doble victoria en las anteriores fines de semana había dividido y ahora bueno pues le toca ganar los dos encuentros lo que lo lleva a ascender en las posiciones, pero vamos a ver este gráfico de los resultados de lo que fue los revolucionarios y las cinditas en la liga regional de básquetbol Jesús en la jornada cinco el equipo de Ciudad Juárez va y le gana al equipo del tecnológico de Nuevo Casas Grandes por marcador de cien cuarenta y dos noventa y cuatro. Me parece que han puesto una marca en cuanto a puntos que marca se refiere el aquí en la jornada seis ya aquí en casa como lo mencionábamos ante el equipo campeón asaderos de Villahumada lo vence ciento tres a noventa. Que la semana pasada los asaderos eran los únicos invictos los próximos juegos de los revolucionarios será contra leñadores de madera el día viernes aquí en Ciudad Juárez y el sábado estarán de visita en ascensión frente a los algodoneros. En lo que respecta a la liga estatal de básquetbol femenil las cinditas que viajaron primero a Cuauhtémoc pierden por diez unidades cincuenta y seis sesenta y seis en marcador un día después están en Camargo y le ganan a la churicera sesenta y tres por cuarenta y cinco. Las cinditas regresan a casa el próximo viernes y sábado enfrentan primero a Nuevo Casas Grandes y después a Meoki de forma respectiva. Hemos llegado con esto al final de la edición número ochenta de Diario Deportivo y Jesús la próxima semana estaremos hablando además de otras cosas de la visita que realizará esta frontera el enrachado equipo de los mazorqueros de Camargo. Con Daniel Yepes en sus filas y además en el básquetbol las cinditas tendrán doble partido aquí en la frontera y el equipo de los revolucionarios recibe a leñadores de madera. Jesús muchas gracias nos vemos la próxima semana. Carlos amigos hasta la próxima. Por su atención el día de hoy muchas gracias.